Májaro mi chelú Hace una semana me he cortado el cabello y créanme que yo ya veo la diferencia de un centímetro y medio y no estoy exagerando Lo primero que tienes que saber es que va a haber momentos beneficiosos para tu cabello y momentos que no son tan beneficiosos Y el momento y sobre todo el clima que le acomoda muy bien a los cabellos que son débiles o sobre todo a los cabellos que crecen lentamente es en verano En verano vas a tener que poner todo tu esfuerzo, todas las buenas ganas porque tu cabello va a crecer pero también tienes que cuidarlo No va a crecer los baby hair por todos lados, es decir los cabellos pequeños por todos lados En verano nuestro cabello produce más aceites que muchos de ellos son muy beneficiosos y eso va a promover a que tu cabello crezca Entonces para que tu proveas más aceites esenciales, saludables, vas a tener que consumir obviamente comida más saludable O vas a tener que masajear tu cabello en las noches, solamente en las noches recuerda Y tu cabello va a producir aceites incluso naturales mucho más saludables Entonces en verano tu cabello crece más y es por eso que tienes que cuidarlo muy bien para que todo ese cabello que te crezca Se convierta en cabello largo y cabello saludable Muchos me preguntan, Maya, ¿para qué es bueno el jabón? Porque la verdad es que no se acostumbra mucho a esto de lavar nuestro cabello con jabón Les cuento por qué es una buena opción Para hacer el shampoo, para formar así esta cremita que nosotros tenemos y que obviamente nos da mucha espuma Se ha seguido un proceso químico casi casi como el triple o el cuádruple de lo que se va a seguir cuando tu preparas el jabón Entonces, ¿por qué beneficios son un jabón? Primero, porque es más barato si eso te interesa Segundo, porque va a dañar mucho menos tu cabello Por ejemplo, en verano mi cabello se ensucia muy rápido Y va a ser difícil que yo me lave solamente dos veces a la semana Sino que me voy a lavar de repente dejando un día Y si yo lo hago con un shampoo, sea natural, sea comercial, voy a dañar mucho más mi cabello Entonces, lo que yo hago es tener un jabón Y el jabón que ahora mismo estoy usando es este, que es un jabón de Chicacay Pero es totalmente puro Chicacay Yo veo que la espuma que sale, aunque no es mucha Es una espuma muy básica y que de verdad limpia muy bien mi cabello Lo otro que también he visto que le da mucho más volumen a mi cabello y que lo limpia más Y como les cuento, el beneficio está en que en el jabón hay menos químicos y tu cabello se va a debilitar menos Siempre me dicen, Maya, me encanta eso de ponerme aceites, me ha funcionado Y suba la mano a quien no le ha funcionado, a todos nos ha funcionado Y es muy importante entender de que no todos vemos la belleza como la gente de la India lo ve La gente de la India, por ejemplo, se pone aceite en la noche y en la mañana se lo va a quitar nuevamente Y muchas personas, después de quitarse el aceite con jabón, en este caso, o shampoo Se va a volver a poner aceite al cabello Para nosotros no es así, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esto Si te vas a poner aceites en el cabello en la mañana o en el momento antes de salir a la calle Te tienes que quitar totalmente el aceite No sé cuánto te demoras en lavar tu cabello Yo me demoro algo de 9 a 10 minutos cada vez que yo me aplico aceite Porque siento que mi cabello necesita quitar todo el aceite, totalmente Porque acá hace mucho sol Siempre te van a decir, el aceite, quema el cabello Porque ellos creen que tú te vas a poner el aceite después del lavado Tienes que ponértelo antes del lavado, sobre todo en las noches Déjalo toda la noche, vas a ver que incluso va a trabajar mucho, mucho mejor Los aceites en los cabellos grasos funcionarán Empeorará el caso de las personas con cabello graso Y no nos damos cuenta que el aceite puede ser la solución para muchos, muchos problemas Incluso en los cabellos grasos Hay diferentes tipos de aceites esenciales, ¿bien? Y hay aceites esenciales que les va perfecto a las personas con cabello graso En este caso te voy a mencionar solamente algunos El aceite esencial de amla El aceite esencial de menta El aceite esencial de culantro o cilantro O también el aceite de coco Y esto nos va a ayudar, de verdad Nos va a ayudar a limpiar nuestro cabello y a desinfectarlo Tengo también otra opción que es la mejor El aceite de neem Que aunque huele un poco raro Y tengo que aceptar que huele fuerte Es lo mejor Las personas que tienen el cabello súper grasoso O tienen en este caso un poco de ceborrea Que le dicen en el cabello Pues es obviamente porque tienen hongos Tienen infecciones Y estas son las que promueven más grande Se trata también de reforzar tu cabello De mantenerlo más bonito y más brillante Siempre me dicen cuando van a mi página web Me mandan mensajes Maya, ¿qué productos debo usar? ¿Qué productos voy a comprar? Ayúdame, por favor Y la verdad es que siempre lo menciono en mis videos Pero voy a mencionarlo acá para que se te haga más fácil recordarlo Primero lo que vas a necesitar siempre Seas cabello graso Seas cabello seco Y vas a necesitar un jabón Yo tengo el jabón de Rita Ichikakai Que es lo mejor Va a reforzar tu cabello Va a limpiar profundamente En un cabello limpio En un cuero cabelludo limpio No hay infecciones En un cuero cabelludo limpio No hay caída Simplemente Entonces vas a necesitar un jabón Vas a necesitar el gel de aloe vera Que es el que ahora promuevo Porque yo promovía un serum diferente Pero yo les cuento que nada como el aloe vera Y ese es un aloe vera Que ha hecho un proceso de centrifugado Entonces no vas a sentirlo como pegajoso en el cabello ¿Para qué lo necesitas? Para mantener tu cabello suave Con mucho más brillo Más limpio Por más tiempo Va a evitar que se te caiga el cabello cuando te peines Si tú tienes el cabello ya débil Y te lavas el cabello Sea con champú Sea con jabón Sea natural o no sea natural Tu cabello En el momento de peinarte De alguna manera se va a delimitar Con este gel Vas a notar Que no se te va a caer el cabello Mientras te peinas Otra cosa que necesitas Y es de verdad Único Necesitas un champú en seco Yo le llamo champú en seco O limpiador en seco Porque esto va a limpiar profundamente tu cabello Este de acá contiene Bringrash Amla Chikakai Rita Y también un poco de Neem Entonces Los champús en secos Limpian tu cabello Hidratan Suavizan Y refuerzan Y era la única forma Como se lavaba el cabello En los tiempos antiguos Y es lo que la Ayurveda Siempre recomienda Y de verdad Es que yo les voy a mostrar Un review Si ustedes me lo piden De cómo me puedo lavar el cabello Con un champú en seco Y sin necesidad de el champú No necesitas un champú ayurvédico Hay champú de Rita Hay champú de Ambla Hay champú de Almendras Hay una combinación ahí Que lo vas a ver en página web También vas a necesitar un acondicionador en seco Ahora tampoco lo tengo Un acondicionador en seco Es casi lo mismo que un champú en seco Pero contiene hierbas Que va a mantener mucho brillo De tu cabello Muy hidratado ¿Ustedes ven ese brillo? Este brillo No es de ningún serum No es de ningún óleo Pos lavado Y tampoco es Porque me puse una crema capilar Esto es simplemente Acondicionador en seco Y nada más El acondicionador en seco Hace eso Y yo les voy a mostrar Cómo me lavo el cabello Con champú en seco Y acondicionador en seco Que está fabuloso ¿Te puedes poner champú en seco? Sí Pero el tema Es que cuando tú te pones aceites Y duermes con él Promueves el crecimiento Y mucho más rápido De verdad Entonces tú vas a necesitar Todo este kit Pero no olvides El aceite es lo primero Yo uso ese también Pero también uso el aceite de mostaza Y el aceite de sésamo Que también son una preciosura Para mi cabello Amarrarnos o tranzarnos el cabello Bien Va a depender de tu tipo de cabello Hay personas que tienen el cabello rizado Que si ustedes Se hacen los moñitos Simplemente se le va a dificultar peinarse Para ustedes Si tienen el cabello rizado O ondeado Lo mejor Es trenzar su cabello Van a mantener su cabello Quizás un poquito más Ondeadito de lo natural Pero lo mejor Es que no lo van a dañar No van a dañar Las puntas de su cabello Porque a veces creemos Que los cabellos rizados Son los más fuertes Cuando no es así Los cabellos rizados Pueden ser también débil Pueden tener una combinación De naturalezas Y para eso Que yo les recomiendo Que mejor Se trencen el cabello En vez de hacerse moños Para las personas Con cabello lacio Y frágil Y de repente finito Lo mejor Es hacernos moños Pero los moños Tienen que ser hechos Con esta clase Por ejemplo Yo ahorita estoy usando De moñitos Que la base Es un algodón No es un elástico Entonces Es súper súper suavecito Y es lo que también Le pongo a mi niña También hay unos Que son como de lanita Yo no puedo usar El de lanita Chicas Porque tengo una cosa Que no sé llamarlo Fobia O sensación rara Cuando lo pongo En el cabello Pero Esos de lanita También valen Porque no van a malograr ¿Cómo lavar tu cabello? Yo sé que muchas personas Se lavan el cabello Con la ducha Y están así Y están así Y yo también lo hacía Pero ¿saben qué? Mi cabello Estaba sucio Seguía sucio La forma correcta De lavar nuestro cabello Es poner todo nuestro cabello Hacia abajo Y esta es la forma Correcta Como lavar tu cabello Esa es la forma Como siempre se ha hecho O sea La gente se lava el cabello Se lavaba el cabello En los ríos Y la forma como Su cabello quedaba limpio Un cabello limpio No existe No existe infección Y no existe caída Pero de verdad Que todo lo que he escrito En este libro Les haya gustado Entonces nos vemos En el siguiente video No olvides suscribirte a mi canal Que es gratis Y sobre todo Me ayudas muchísimo También comentar Darle un me gusta Compartir con todas Las que quieren tener El cabello saludable Si quieres conseguir Muchos de los ingles Que menciono en todos mis videos Puedes ir a www.mayabellezadelaindia.com Que es mi tienda online Les mando muchos besos Nos vemos en otro video Chao